Imagina que utilizas una palabra que es tan poderosa que hace que tu mente conecte con los niveles más elevados de conciencia y te haga obrar milagros en tu vida. Esta palabra es mucho más poderosa que cualquier otra, por lo que provoca en tu mente, tu cuerpo y a nivel cuántico. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro. Y el día de hoy quiero compartirte la palabra más poderosa que he descubierto para hacer milagros reales en mi vida y en la de mis alumnos. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Neville Goddard, uno de los autores más reconocidos del siglo XX, que también fue el primero en hablar sobre la ley de la Asunción, compartió una historia fascinante sobre cómo utilizó su imaginación para manifestar un deseo en su vida. Esta anécdota trata sobre su deseo de visitar a su familia en Barbados, en Estados Unidos, cuando no tenía dinero para el viaje. En la década de 1930, Neville Goddard vivía en Nueva York y anhelaba regresar a su casa familiar en Barbados para visitar a su familia. Sin embargo, no tenía los recursos económicos necesarios para pagar el viaje. Inspirado por su viaje a Abdullah, un sabio y místico etíope que enseñaba sobre el poder de la mente y la imaginación, Neville Goddard decidió aplicar los principios que había aprendido de él. Contó cómo Abdullah le enseñó a vivir como si ya tuviera lo que desea. Abdullah le dijo que debía imaginarse a sí mismo ya en Barbados, experimentar la sensación de ya estar allí y sentir la alegría y la certeza de haber llegado a su destino. Le dijo que debía hacerlo con total convicción, sin ninguna duda en su mente. Entonces, él siguió el consejo de Abdullah y cada noche antes de irse a dormir, se imaginaba a sí mismo en su hogar en Barbados teniendo esa experiencia. Visualizaba con gran detalle su casa, los alrededores y sentía la calidez de toda su familia. Practicó la técnica día a día y un tiempo después, de manera inesperada, recibió una carta de su hermano mayor que vivía en Barbados. En la carta, su hermano le enviaba un billete de ida y vuelta a Barbados y la cantidad de dinero suficiente para cubrir sus gastos durante el viaje. Sorprendido y agradecido, Neville Goddard vio cómo su deseo se había materializado exactamente como él lo había imaginado. Fíjate que mientras te contaba esta historia que Neville Goddard contó, te he mencionado esta palabra poderosa de la que te quiero hablar en este vídeo. Quiero que entiendas que las palabras son la expresión de nuestros pensamientos. Las palabras han ido evolucionando con el tiempo y llevan con nosotros muchos, muchos milenios. Al igual que el ser humano, la palabra se ha ido desarrollando y mejorando con el objetivo de describir mejor cada experiencia de nuestra realidad. Ahora bien, las palabras, como son la expresión de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos son la expresión de nuestras conexiones neuronales y nuestras conexiones neuronales son la expresión de la interacción de campos de energía, que son fuerzas invisibles que interactúan entre sí, podríamos decir que las palabras están cargadas de un poder energético subyacente y que precede a todo. Es decir, que la palabra crea la realidad y da forma a nuestro mundo. Por eso es tan importante ser consciente de las palabras que seleccionamos para describir el mundo. Ahora, entiende que todo, absolutamente todo, parte de la intención. Quiero decir, a la hora de crear la vida de nuestros sueños, todo se inicia con la intención. Joy Dispensa lo dice así. La intención no es solo un deseo pasajero, es un propósito firme, una dirección clara hacia la realización de un objetivo. La intención es dirigir la atención de tu conciencia hacia un punto, para enfocar tu energía creadora hacia su propia materialización. ¿Alguna vez has tomado una lupa para intentar, con los rayos del sol, quemar una hoja? Ahora, déjame preguntarte, ¿por qué la hoja no se quema si le da el sol directamente, pero si usamos una lupa que concentra los rayos del sol en un mismo punto, si la quema? Porque la concentración en un mismo punto de la energía es lo que llamamos intención. Ponme esta frase en los comentarios para que se te quede muy grabada en tu mente y no se te olvide. La concentración en un mismo punto de la energía es lo que llamamos intención. Por eso, cuando te digo que tienes que tener claridad de lo que quieres para poder tener una intención definida, es por esto. La claridad en la intención genera eso, que tu energía creadora provoque en el campo cuántico una concentración masiva de esa energía. Y en el mundo físico se alineen las partículas y puedas ver tu realidad soñada hecha materia. Este concepto quiero que lo entiendas, y es el hecho de que la energía está siempre presente. Es como el ejemplo de la lupa, el sol y la hoja. El sol está proyectando su energía en la tierra todo el rato, es decir, que esa energía ya está ahí, siempre está. No es que tú tengas que crearla o sacarla de algún lado, siempre está y siempre estará. Ahora, solo tienes que saber agrupar a través de la lupa toda esa energía que va a hacer que se queme la hoja. Es decir, que veas en el plano físico una reacción de la concentración de esa energía. Esto equivale a decir que si concentras toda tu intención en aquello que quieres, lo verás en el plano físico. Si analizamos un poco la historia, la intención ha sido un pilar fundamental en la evolución humana y cultural. Las civilizaciones antiguas, como los egipcios, utilizaban rituales para establecer intenciones para la agricultura y las cosechas. Los griegos antiguos invocaban a sus dioses con intenciones específicas antes de las batallas. Por ejemplo, también las culturas indígenas alrededor del mundo establecían intenciones en sus ceremonias para la lluvia, para el éxito o cualquier cosa. La intención, si te das cuenta, ha sido la brújula que ha guiado a toda la humanidad a través de los siglos. Vale, Álvaro, pero no comprendo bien qué es la intención. Te explico. La intención es aquello que quieres que suceda, una imagen mental de lo que quieres que se dé. Por ejemplo, le quieres hacer un regalo a alguien. Bueno, pues la intención sería lo que quieres conseguir haciendo ese regalo. Por ejemplo, que la persona se sienta bien, demostrar tu amor hacia esa persona o reconocer su valor en tu vida. Tú tendrías una imagen mental de esa persona sonriendo, abrazándote, diciéndote que te quiere, por ejemplo. Pues la intención es eso, aquello que tú quieres que suceda. Lo que pasa es que el problema principal se encuentra en que, claro, vivimos en un mundo que busca llamar nuestra atención todo el rato. Estamos distraídos con cosas sin importancia y eso dispersa nuestra atención y, por lo tanto, la intención. La mente es la máquina más sofisticada con la tecnología más avanzada que hemos tenido, que tenemos y que jamás tendremos. Pero no sabemos sacarle el máximo partido. No la utilizamos sabiamente. Nos perdemos en el mundo de las sombras, como diría, por ejemplo, Platón, creyendo que eso es lo real. Pero fuera de todo lo que crees de la realidad, hay mucho más. Entonces, para eso yo creo este tipo de vídeos, para ayudarte a reconocer tu capacidad creador, a elevar tu nivel de conciencia y que puedas tener un rumbo, claridad, una guía y te sientas conectado. Pues bien, antes de decirte la palabra que tienes que utilizar cada día, todos los días, tengo que contarte primero qué palabras tienes que dejar de utilizar. Estas son manifestar, crear, conseguir, alcanzar, por ejemplo. Todas estas palabras están frustrando a tu mente subconsciente. Todas ellas las tienes que cambiar por esta palabra poderosa que es experimentar. Te puedo asegurar que mi vida se transformó cuando empecé a utilizar esta palabra. En lugar de decir quiero tener, quiero manifestar, quiero crear tal cosa, quiero comprar tal cosa, empecé a decir quiere experimentar una casa en la playa, quiero experimentar más dinero, quiero experimentar un mejor coche. Y quiero preguntarte, ¿cuál es la sensación interna que tienes cuando piensas en manifestar o en crear? Probablemente sea la de, wow, es que ahora tengo que crear desde cero esto. Si quiero manifestar un coche, tengo que ganar X cantidad y comprarlo. Pero, ¿cómo voy a hacer todo esto? Conozco a muchas personas que se frustran porque no entienden que no se trata de poseer. El universo no entiende de posesiones materiales. No comprende lo que es mío, la propiedad privada o cosas así. Lo único de lo que entiende el universo es de experiencias, de vivir experiencias. Es decir, experimentar una vida con dinero, experimentar una relación de pareja armoniosa, bonita, experimentar un mejor coche y una mejor casa. ¿Por qué? Porque cuando dejemos esta experiencia llamada vida, no nos vamos a llevar absolutamente nada de nada. Por lo tanto, empieza a querer experimentar cada circunstancia de la vida. Una vida más próspera, una vida mejor. Ahora, aceptando este cambio, tu mente se va a sentir mucho más relajada, mucho mejor. Lo primero, porque estás generando una sensación de separación y un desapego de que sabes que nada es tuyo, que nada te pertenece y que todo es prestado por el universo o como tú le quieras llamar. Hasta tu cuerpo es prestado porque no te lo vas a llevar. Vale, entonces, quiero que imagines a tu mente a alguien aferrado a la idea de poseer cosas que estén a su nombre, de crearte desde cero y que eso crea su identidad como persona. ¿Cómo crees que trabajará su mente? ¿Más liviano pensando que tiene que construir todo desde cero o más pesado pensando en todo el esfuerzo que tiene que realizar? Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces, y yo he sido el primero, muchas personas piensan que tienen que trabajárselo todo ellos y todo tiene que ser yo me lo trabajo, consigo mi dinero, me compro mis cosas y manifiesto esa realidad yo, yo, yo. ¿A cuántas personas conoces así? Y te vuelvo a repetir, el universo no entiende de eso, de trabajar, no sabe lo que es el dinero como moneda de intercambio que lo hemos creado las personas, los seres humanos. El universo nos lleva diciendo milenios, pide y se te dará, porque quizás aquello que quieres te llega de la manera menos esperada. Tienes que estar abierto a recibir y eso significa ser agradecido y ser consciente de que puede venir tu deseo desde cualquier lado y de la forma menos esperada. En ese momento, cuando te llega tu deseo, es cuando se quiebra tu mente y dices, creo que ahora estoy comprendiendo cómo funciona el universo, porque tú mismo has estado bloqueando la entrega de eso que quería darte el universo, pero tú mismo estabas provocando ese retraso en la entrega. Y de nuevo, por tu mente, que como es egoica, quiere hacerlo todo ella para sentirse importante, el problema de la mente es que es lineal y piensa que para que tú crees esa realidad soñada, primero tiene que haber una sucesión de elementos que por su lógica tienen que ocurrir para que suceda eso. Ahora, imagínate que empiezas a ponerle la intención de querer experimentar en tu vida todo aquello que quieres vivir, pero sin la creencia antigua de que todo te lo tienes que trabajar tú y que primero tienes que trabajar mucho. Como consecuencia, tendrás dinero y luego podrás manifestar esa vida. Empieza ahora a imaginarte cómo sería experimentar ese coche nuevo, cómo sería experimentar más dinero, cómo sería experimentar esa pareja maravillosa. He escuchado a muchas personas decir que al final lo que nos llevamos son las experiencias, ¿cierto? ¿Tú también eres una de esas personas que lo has dicho? Pues si alguna vez lo has dicho, ¿por qué no empezar a crear tu realidad utilizando la palabra experiencia o experimentar? Al final todo lo que queremos, lo queremos para vivir más experiencias, una casa mejor. ¿Mejor para qué? Para vivir mejores experiencias dentro de ella. ¿Quieres más dinero? ¿Más dinero para qué? Para tener la posibilidad de viajar, comprar regalos, es decir, tener más experiencias. Por lo tanto, si te concentras en experimentar en lugar de poseer o crear desde cero, estarás alineando tu energía con la verdadera naturaleza del universo. Experimentar se convierte en un flujo natural de eventos donde tu intención y la energía universal se combinan para materializar lo que deseas. Por lo tanto, ¿estás de acuerdo conmigo en que realmente no quieres manifestar nada? Lo único que quieres es tener más experiencias. Ahora, imagina que todas esas experiencias las vivas a través de otras personas que te regalan el viaje de tus sueños. Te dejan conducir el coche de tus sueños porque te lo prestan durante un año. De repente, ayudas a alguien y te regala dinero. Mira, en este caso quiero hablarte de Helen Hatzel, la mujer más afortunada del mundo. Helen Hatzel era una ama de casa de 33 años y aunque llevaba una vida cómoda, no tenía muchos recursos adicionales. Un día, Helen decidió leer un libro, El poder del pensamiento positivo, de Norman Wiesel Peel. Fue en estas páginas del libro donde encontró un mensaje simple pero poderoso. Puedes tener lo que quieras, siempre y cuando sepas lo que quieres. Esta idea transformó su mentalidad por completo. Helen no creía en la suerte, el azar o el accidente. Para ella, todo lo que sucedía en su vida era resultado de su enfoque mental y su habilidad para manifestar sus deseos. A lo largo de los años, su increíble capacidad para lograr todo lo que deseaba captó la atención de periódicos y revistas, convirtiéndola en una figura destacada que demostraba cómo convertir los sueños en realidad. De hecho, se la calificó como la ganadora de concursos por su enorme capacidad de hacerse con los premios más jugosos de cualquier cosa que ella se propusiera. Durante toda su vida, ganó más de 5.000 concursos. Una auténtica locura. A sus 83 años, se propuso compartir su conocimiento con el mundo, apoyando a todos aquellos dispuestos a escuchar y a aprender a alcanzar todo lo que desean en la vida. Escribió un libro que se llama Concursos, el juego de decidirlo y reclamarlo, que se basa en su propia experiencia llena de asombrosas victorias que ha experimentado a lo largo de su vida. Y ahora te voy a compartir la fórmula que ella misma creó para reclamar lo que sabía que era para su propia experiencia. Por lo tanto, ¿estás de acuerdo conmigo en que realmente no quieres manifestar nada? Lo único que quieres es tener más experiencias. Pero primero, ¿te das cuenta de que todo lo que ganó simplemente buscaba experimentarlo? Pues bien, estate muy atento porque te voy a compartir su propia fórmula de cuatro pasos ganadores. Primer paso, seleccionalo. El primer paso es tener claridad sobre lo que realmente quieres. Define tus metas y objetivos de manera específica y detallada. Esta es la intención, la más importante. Aquí es cuando realizas la concentración energética en un mismo punto como con la lupa y la luz del sol. Fijas tu atención, es decir, tu conciencia y energía. Después, proyectalo. Imagínate vivamente cómo sería tu vida una vez que experimentes lo que deseas. Visualízalo con todos tus sentidos. Sumégete en esa realidad imaginaria. Tercero, espéralo. Ten una actitud de confianza y de expectativa positiva. Cree firmemente que lo que deseas ya está en camino hacia ti y mantén una actitud de gratitud por adelantado. Y número cuatro, recíbelo. Abre tu mente y tu corazón para recibir lo que has experimentado ya. Estate atento a todas las oportunidades y señales que te lleven hacia tu objetivo y toma acción cuando sea necesario. Recuerda que el universo no entiende lo que cree tu mente de cómo tiene que llegarte las cosas. El universo da lo que pidas, no tiene una estructura lineal de entrega. Acepta esta premisa y ábrete a recibir. Pero sobre todo y lo más importante es que empieces a cambiar la palabra manifestar o crear por la de experimentar. Cada vez que hagas tus meditaciones y visualizaciones, hazlas con la intención de que quieres experimentar una pareja de tal forma de ser. Experimentar una casa más grande. Experimentar un mejor coche. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos tres amigos. ¿Sabes por qué, no? Exacto. Porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo de algo de mucho valor con otro amigo. Déjame saber en la parte de los comentarios qué te ha hecho sentir y qué has aprendido con este vídeo. Suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.